¡Suscríbete al canal! Oye, ¿tú crees, tío? ¿Crees que podemos o qué? Hombre, aquí lo robo yo sin querer sin armas Vale, vale, pues prepárate con el coche, tío ¿Cuánto tardo en robar esta? Viene alguien, viene alguien Viene alguien, viene alguien Vamos con la furgoneta esta de mierda Y viene otro con un blindado, tú Buah, este sí que es mafioso Ah, vale, vale, este es el tendero Buenas Sí, sí, veníamos a comprar Sí, aquí hay compi Colecto, colecto Vengan para que pasen, pasen Cuidada, tío, no sabía Si hay un tendero de turno, lo pueden llamar por el celular Vale, ese es el problema Que no tengo celular Vengo precisamente por eso Ah, colecto, colecto El celular son 500 dólares 500 dólares, vale Tenemos en stock un S8 tenemos Sí, perfecto Ponme un S8 entonces, a ver Perfecto, ¿cuánto más? No, ¿tú quieres algo, Barry? No, yo estoy bien ¿Comida? ¿Nada señores de 100? No, nada, solo el móvil Colecto, colecto, entonces son 500 dólares Vale, voy Señor tendero Dígame, dígame ¿No venderá usted eso que lleva en la cintura? Ah, no Pistolas se venden en el Ammonation Sí, no Sí, ya, pero No hace falta licencia Y no me interesa eso Colecto, colecto, la licencia se la compra igual Si no le interesa se puede comprar el alma igual Hay almas que no son legales Ya sé, señor tendero, pues tú Vale, listo, gracias Ah, vale Un placer Tenga buen día, muchacho Igualmente A la vez que dejas vino, tienes que coger humo Coñazo, por dios Tía, a ver Me como un taco, ¿quieres un taco? Sí ¿Quieres? No digo, espacio No, no quiere imitar Está bueno, tío Pues nada Para mí todo Está riquísimo Míralo, comiendo tacos Está buenísimo Bueno Venga, venga Que... Acabamos, tío Acaba a la puta Mierda de... Mierda de curro, tío Mierda de puta Mierda de curro Yo ahora primero quiero contactar con los balas Y... Y dependiendo de lo que me digan Pues ya miraré eso Y aquí... Vas de aquí para allá, ¿no? Todo el rato Sí, exacto Vale Si tienes que hacer algo Con lo que tengas ahora de inventario Te pones ahí Vale, 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 vale Vendiendo vino Vendiendo vino Pupupupupu Oye, ese tío Que quiere entrar aquí El de coche blanco A veces es un DTC Se queda ahí pillado Voy a ir a ver Es un negro... Es un... Es del fuego Se ha reventado el coche aquí el pavo Vale, el de atrás sí El de atrás sí El de atrás sí que es player Buah, solo los balas tú ¿qué dices, tío? Buah, iban armados Vale, vamos a cenar Vender vino Oye, que viene una tía aquí Ey, levántame las manos, anda Ey, ey, ey Tranquila, 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 pasa nada ¿Qué estás trabajando? Estoy trabajando en el vino Eh, contacté con una Bueno, con un encargado de Comerciante de vino y me dijo que Pues eso Que trabajase en vino y localizase a unos llamados Balas Vale, me voy a mutear, Diego Si, pues si estás vendiendo vino Déjame ver tu furgoneta, que ahora mismo no llevas nada encima Déjame ver tu furgoneta No es mía, es del compadre Un momento ¡Barry! ¿Y eso es? ¿Está contigo? A ver, mira la caja que tiene ¿Dónde están las botellas? A ver, mirad a tú ¿Dónde estás? Mirad, mira, tampoco hay mucho Vale, sí, sí tiene Trabajan para nosotros Muy bien, chicos Pues así me gusta Que trabajéis para el vino ¿Te seguís así? Sí, sí Vosotros sois los balas, entonces Entiendo Vale, pues una cosa El otro día estuve hablando con uno No sé Alguien que trabajaba para vosotros Y me dijo que Que trajese un par de envíos de vino Y luego los localizase Ahora cuando tengamos Los dos envíos ¿Qué hacemos? Vosotros venir a venderlo Y si vemos que sois buenos trabajadores Podemos hablar más adelante De cosas mejores ¿Vale? Pero primero Me quedan mucho más bien Ganaros nuestra confianza Exacto Bueno, de momento He sacado una furgoneta Un coche Y aún tengo algo de pasta Pero no es para un arma Me llego Nosotros somos gente de fiar Nosotros venimos aquí a trabajar Así que podéis confiar en nosotros Trabajando de lo que sea No, no, de lo que sea no Tiene que ser vino Solo vino Sí, sí, a eso me refiero ¿Tienes alguna tarjeta o algo Para llamártela cuando tengamos Los dos envíos? O algo ¿Tienes alguna forma de localizarte? Sí, claro Tengo un móvil Tengo un número El teléfono Te importa si lo cojo Si querés apuntamos Venga, va, os lo digo A ver, apuntad Rápido que me está siguiendo la poli Dime, dime Perfecto, chicos Pues ya más tarde contactamos Y hablamos de más cosas Gracias Venga A ver, una pregunta Tío, ¿cómo hago esto Para quitarme el móvil De la puta cara? Mantén la M Va, vale, coño Es que el otro día Estuve como cinco minutos Con el puto móvil en la mano No sabía cómo hacer ¿Y ahora cómo me lo quito de la mano? Ya está, ya está Ya está Yo me lo veo en la mano Dale otra vez Dale doble M Clic, clic en la M Y así me... Ah, mira, ¿ves? Ahora se lo iba a guardar Haz otra vez eso Ah, igual se va solo Vale, sí, funciona Y ahora era... ¿Cómo era? ¿Larry qué? Larry Pear Con Larry, Larry ya está Larry White Larry Lizard Suit Vale, Larry Larry vino, ¿vale? ¿Cómo es? ¿Cómo? Larry vino, venga Ya está Vale, pues ya está, tío Hemos localizado los balos Por fin, joder Joder, y sin quererlo, tú Hostia, te voy a contar una cosa Yo pensaba que quizás acercaba Eras tú, tío Pero que el skin se te había vuelto loca Vaya vigilancia tú también, ¿eh? Voy a mirar Y de repente Alza las manos No, pero eso se ha ido desde el coche Vale, mételo todo Me has pasado mil, ¿eh? ¿No te has dado cuenta? Sí, ahora ya tienes 13.000, ¿no? En el banco, ¿no? Ahora quiero más, ¿no? Quiero más Y ahora por la furgoneta, ¿no? Para tener una doble Y llevar más cantidad de vino, ¿no? Exacto Ok, ok Esto me gusta Esto me empieza a marcharte Vale, a ver ¿Qué coches hay? Te metes en furgonetas Rumpas ¿Furgonetas? Le salen coches Ah, vale Compactos, copés, sedans, deportivos Deportivos, clascos Todo terreno Sub, furgonetas Venga, furgonetas Me voy a comprar la más Hecha mierda, ¿vale? Pues la primera Yo me compré la Rumpas Hostia, pero la primera es súper rara Ah, hostia Buenísima, tío Está chulísima A ver si no te va a subir eso La cuesta de las uvas Ah, la Yoga me cuesta 16.000, ¿eh? A ver, la más cara Buah, tío Un Hammer de estos Rumpo Rumpo 4x4 Un Hammer Sí Esa que tiene que me comprará Pero no Bueno, oye, pues Tengo la Weissel News, ¿vale? Me compro la de los reporteros Esa es de la menú, de la E Guardar vehículo Ahí He perdido la puta gorra, tío Ey, morena Ey Yo voy a comprarme una gafa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!